Acá es John Arandia. El insufrible. Insufrible. ¿Cómo estás? Qué de nuevo día. Un gusto saludarte Mario, buenos días. Acá revisando algunos datos que vamos hoy a tener en el programa en la mañana. Preocupadísimo, preocupadísimo por uno. A ver, a ver, a ver. Que quiero compartirte. No sé si todavía tienes la grabación de lo que dijo el representante en Naciones Unidas en el marco de los derechos humanos sobre el pueblo indígena de Ceja y el Mercurio. Se lo pregunto a mi señor del streaming hoy día. Si puede tener licito, hermano, las salteñas corren por mi cuenta hoy día, si lo encuentras. A ver, pero más allá de eso, Mario, más allá de eso, volví a hablar con la gente del Centro de Documentación e Información Bolivia. Y esto ya es alarmante. Es sumamente urgente. A ver. El Estado dice que cumple con los protocolos o compromisos del uso de mercurio en el país. Y esto ya se está desbandando. Ya está. Fuera de control. Hallaron niños en el norte de la pastra, es un estudio, igual que en madres gestantes, con altísimos niveles de mercurio. Niños. Niños menores de cuatro años incluso. Dicen que ya, no sé cuál es esta medida, la verdad, pero llama la atención al solo escucharla. Una parte por millón de mercurio en tu cuerpo ya te ocasiona serios problemas. Dificultades para hablar, para el tema de la memoria, no es un desarrollo normal el que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Una parte por millón. Imagínate que encontraron en el cuerpo de los niños entre nueve y catorce partes por millón. Esto ya es grave. Porque ya no estamos hablando simplemente de esperar una política hacia el control o por el control del uso del mercurio en la explotación del oro en el país. Estamos hablando de que hay niños que ya están afectados y si no se hace algo mínima atención médica van a estar afectados por el resto de sus vidas. Si es que les queda algo. ¿Sabes cómo se llama esto? Genocidio. No, totalmente. Esto se llama genocidio. Totalmente. Ahora, el tema es que esto es a largo y mediano plazo. Me estoy acordando de esa droga que fue patentada en Alemania y que evitaba el dolor en el parto. Se llamaba talidomida. Y luego investigaron en el mediano plazo que la talidomida hacía estragos en los fetos. Y nacieron niños monstruos. Y todo el mundo decía, ¿y por qué está ocurriendo esto? Esa era la talidomida. Años después se dieron cuenta y la prohibieron. Eso es lo que está pasando con el mercurio. Como es a mediado plazo y los niños van a tener problemas cognitivos y van a tener problemas de aquí a 5, 6, 7 años, nadie se va a acordar del mercurio y de este genocidio que está ocurriendo. Ahora, de seguro alguien que nos está escuchando y me acaba de escuchar me dirá, este tipo no sabe lo que es genocidio. El concepto de genocidio es la aniquilación o exterminio sistemático deliberado por un grupo social por motivos raciales, que no es el caso, por motivos religiosos, que no es el caso, y por motivos políticos. Dime tú si el tema del cooperativismo en este momento no es un tema político. No, hay que ir un poco más simple, ¿no? Política es economía concentrada. Y lo que están haciendo estos señores es por economía. Y si por economía vas a envenenar los ríos y lo concentras, es política. Y desde ese punto de vista está perfectamente utilizada la palabra. Es genocidio. Sí, señor. Y lo que está sucediendo en el país y podría consumarse es un genocidio que va en crecimiento. Sí, sí. Ahora bien, se le pide a las autoridades, Ministerio de Salud, Ministerio de Minería, a Ham, al gobierno en general, que por favor envíen atención médica para esta parte norte del país, donde se ha hallado aquello. Ahora, no es el único lugar, en Potosí también, en Potosí luego del desborde también se está detectando este problema. A ver, ¿lo podemos por favor, señores autoridades, tomar como un tema principal en la política de salud para Bolivia ahora, el mercurio en la salud de estos niños? ¿Vos te imaginas cómo están? Te vuelvo a leer por favor esta cifra que es terrible, que es terrible. Una parte por millón ya hace estragos. Y tienen entre nueve partes por millón a catorce partes por millón los niños en este lugar. O sea, esto es realmente grave. Pedimos a las autoridades de salud, pedimos a las autoridades de minería que por favor se sienten a poner de una vez coto a esta situación. Más allá de que la respuesta sea de que se cumplen protocolos, hay algunas alternativas que pueden sustituir el uso del mercurio para la explotación. Hay varias cooperativas que están haciendo eso. Entonces no podemos permitir, porque lo que estamos haciendo es tener las puertas abiertas para que nuestros niños no vivan como quisiéramos. Y es el derecho a una vida saludable, un derecho humano que el Estado debe preservar para absolutamente todos. Y más aún para los niños, pues. Mario, esta es mi sentida preocupación al entrar a este programa el día de hoy, al estar en Fides el día de hoy, porque me he soñado hasta con esto anoche. Es decir, pensaba en estos niños qué futuro van a tener, a quién van a poder acudir para que los ayude el resto de su vida. Y se introdujeron el mercurio en sus cuerpos, tomando el hogar del río, que es lo que tienen para tomar en estas comunidades, y me estoy refiriendo a los cecejas, y comiendo el pescado. ¿De qué está el pescado? Esencialmente el pescado. Pescado, pescado contaminado en este lugar. Porque es un cuerpo el que el agua puede, he estado leyendo también que puede disolverse muchísimo, ¿no? Pero el mercurio es un metal muy volátil. Se disemina muy rápido por el aire. Y generalmente afecta también a las aves. Y las aves tienen en su cuerpo mercurio. Y cuando evacúan, vuelven a contaminar el río. No, es todo un desastre, es un desastre el mercurio. El mercurio, ¿saben qué? ¿Para qué se usaba? Es insólito. Para las caries. Hace unos quichicientos años, los dentistas ponían mercurio y hacía estragos el mercurio en las caries. A una muela le decía estragos. ¿Se imaginan lo que puede llegar a ser en el cuerpo humano? En dosis ínfimas, al cerebro, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar en Fides con el director del CEDIF, para que nos dé más detalles sobre este tema. Así que no te pierdas la entrevista enseguida. No lo haré. ¿Bien? Bien. Mario, ¿qué novedades tú? Cuéntame. No, simplemente aquella determinación del Consejo Municipal de rechazar esta moción de cambio que ha hecho Iván Arias a esta ley de suelos. La han rechazado, la han rechazado. Es la ley, viva la pepa. O sea, ¿van a seguir incentivando que se hagan edificios en La Paz? Sí, muchos edificios muy altos, pero no sé, me gustaría tener los detalles. Me niego a pensar que alguien construye un edificio y no tenga la obligación de construir una cantidad de parqueos equivalente al número de departamentos que hay. Y la gente que viva ahí llegue con su auto y parquee en la calle. Claro. ¿No es cierto? No respete los espacios entre edificios y edificios. Que con pagar lo arreglo en todo, ¿verdad? ¿Perdón? Con pagar lo arreglo en todo. Sí. Claro. Esto es como... Decida. Metele, metele. No, pero no tenemos permiso. Metele vos cinco pisos más. Después va a venir la regularización y con eso pagamos y estamos tranquilos. Con Nueva York. Bien. Hemos estado en Nueva York hace pocas semanas y hay unos edificios que parecen agujitas de 40, 50, 60 pisos. El Empire State, de hecho, tiene 103. Y creo que las torres gemelas, el edificio que ha reemplazado las torres gemelas tiene como 150 o algo así. No sé. No recuerdo. Pero es muy alto. Pero como el Panam, el Panam montón, Chrysler montón. La diferencia es que la quinta, sexta, séptima, octava avenida tienen un ancho de vía como de 24 metros. Tienen para que vayan buses, que vayan taxis, etcétera, etcétera. Aquí no. Aquí no puede ser una vil copia de lo que está pasando en Nueva York o en Hong Kong porque tienen la posibilidad de tener subterráneos, moverse, etcétera, etcétera. Así que sumamos edificios, falta de alcantarilla, falta de parqueos, excesivo movimiento de minibuses, etcétera, vamos a tener una ciudad donde suicidarse sea redundante. Terrible. Yo tengo esa impresión, ¿no?, de que desde diferentes lados, por ejemplo, a uno lo pone en una encrucijada cuando tratan de explicar este tema. ¿Por qué no aperturar a que todo el mundo tenga permisos de hacer edificios en La Paz? No, porque esto sería un desbande. Imagínense más edificios en el país, en La Paz, ¿cómo va a ser esto posible? Pero cuando vas al otro lado te dicen, ah, ¿no quieres? No. Ah, seguramente quieres seguir privilegiando a ciertos grupitos que le siguen metiendo edificios en La Paz. Esas son las dos explicaciones que hay en relación a este tema. Hasta ahí llego, Mario. Hasta ahí llego. No, yo le voy un poquito más, es decir, el mamotreto ese que le llaman la Casa Grande del Pueblo es un mamotreto insufrible. ¿Cómo es posible que le hayan permitido? Bueno, le permitieron. Evo podía decir, le meto nomás. Y ahí tienes el otro edificio que parece ese lugar de peregrinación a la Meca que está ahí al frente. Y entonces tenemos otros edificios que han hecho barbaridades. Ahora bien, antes le metían nomás. ¿Seguimos metiéndole nomás? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, hasta colapsamos totalmente. Hasta que ya no demos más. No tenemos hijos, no tenemos nietos viviendo acá. Yo no, pero hay gente que sí. Y no sé, en algún momento vamos a tener que frenar todo esto. Sí. El hecho que hayan hecho antes y que son, ah, claro, seguramente los ricachones no más podían hacer. No, es hasta que, norma, hombre, norma. Es una cuestión de norma nada más. Bueno. Cochabómez Noticia, ¿no? Por el tema de lo que le pintaron el vagón al tren. Qué barba, qué barba. Pero, no sé si te pasaron el video del perrito este que lo lanzan de una casa. Sabes que es otra imagen de esas, pero ya, tú no puedes creer que hay gente de ese equilibrio. No sé si estos bebieron mercurio o algo así. Te juro. Pero realmente, déjame decirte algo. ¿Cómo puedes, cómo puedes pintar un vagón de la modernidad, de algo que le hace bien a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, claro, la crítica está en que, no sé si felicitar a quienes tienen cámaras de seguridad en el lugar, digamos, ¿no? O sea, deben poner seguridad ahí física, además, para cuidar el tren. Sí, porque para pintar eso han tenido que tener una hora, por lo menos. No, 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 está en el video, ¿sabes cuánto tardaron? 10, 11 minutos. Y se dieron el lujo de hacer la guía de las letras. Es como que si pintaras en lápiz antes de pasarle la pintura, ¿verdad? De pintarlo hasta hacerle las sombritas a las letras. Sí. O sea, y todo esto lo hicieron en 11 minutos nada más. Ahora, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué dice el mensaje? No violarás. Exacto. Me parece muy, muy interesante el mensaje. Pero ¿no violarás qué? Sí. Buen mensaje, mal mensajero. Ese es el asunto. No, a ver. Ok, vamos a hacerlo desde el punto de vista de que es un grupo feminista, de no hay que violar. Sí, sí, no hay que hacerlo. ¿Quieren llamar la atención? Sí. Buen mensaje, sí. Mal mensajero. Pero no violes el servicio público, pues. Ah, ah, ese es el asunto. Ahora, ¿se han querido hacer notorios? Sí. Sí, se han hecho notorios. ¿No hay que violar? Claro que sí. Hay una protesta, sobre todo de jueces venales, diciendo, no, este señor tiene diarrea y esa es una enfermedad que lo puede matar. Denle libertad condicional o libertad en su casa para que siga violando. Sí, pero no estás seguro de que el mensaje vaya en ese sentido. No estoy tan seguro. La verdad, no habría otro. No violes los bienes del Estado, pues. Sí, pero... No violes la seguridad. Está bien, está bien. No violes, o sea... Pero hazle por la derecha el asunto, hazle el mejor, el mejor mensaje, pero el mensaje, el mensaje, pues, el pésimo. A ver, ¿se puede colocar esta clase de mensajes en estos lugares? Se puede. Me imagino que, a ver, está dando sus primeros pasos el tren Cochombia. Y tienes gente que se pasa y se pasea por la vía del tren. Y además he visto carros que pasaban por la vía del tren a la mala. Por encima, a la mala. A la mala. O sea, ya, ya pues. Y gente que se ha robado alambre cobre. Ya pues. O sea, a ver, hemos tenido aquí en La Paz, acá en La Paz, perdón, una catarsis muy interesante con el teleférico. Hoy, cuando tú entras al teleférico, parece otro país hoy. Ves a la gente más ordenada, más recatada, entra tranquila, pasa su tarjetita, se sienta bien. Sabe que debe, si tú y yo entramos, sabemos que debemos sentarnos sin conocernos frente a frente para balancear la cabina. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero ante esta tesis que es, pues, anticultura en todos los sentidos, uno se pone a pensar, ¿cómo puedes llegar casi al canibalismo? Ya es que, ya es muy torpe. Mira, es que los vecinos que o no quieren, o no quieren el tren, o no quieren el tren, o realmente es gente que, te juro, o sea, bebió mercurio de la botella. Totalmente. Han roto un termómetro y le han metido directamente. Mira, te voy a mostrar algo que estoy mandando aquí a nuestro streaming ahora, que no vas a poder creerlo, no vas a poder creerlo. Una cosa es que ganes por pasar con tu auto por la vía del tren, ¿ya? Otra cosa es que de repente el tren te sorprenda en la vía, te sorprenda en la vía, y tú digas, este, ay, perdón, 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 ¿no? Y has escuchado la bocina del tren y nunca más lo hagas. Pero camina por la vía del tren y que el tren pare y te toque la bocina, permiso, permiso. Pero, y no le hagas caso y sigas caminando por la vía del tren, mira a ver esta imagen en el TikTok que ha salido. Dime si no es. ¿Dónde fue eso? Extraterrestre, Cochabamba. A ver, míralo, míralo, a ver, mira. Dale volando. Ahí está el caballero. Caballero. Ahí está el caballero. Yo creo que al señor habría que hablarle con cosas como que, ju, 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 ¿verdad? O sea, porque, ¿de qué manera te comunicas con un hombre así? Claro, no te justifica ni que seas sordo, porque estás caminando en la vía del tren, es más o menos que estés metiéndole en la cornisa de un edificio muy alto. No puedes entrar eso. Si ese caballero es sordo, no está escuchando nada, no puede caminar por la vía del tren, ahora que el tren está... Y lo hace parar. Y el tren, ¿has visto? Esa bocina que han escuchado, nos escuchan en la radio, es que tocan y tocan y tocan bocina. Y el señor ni se inmuta y sigue caminando por la vía del tren. Sigue caminando por la vía del tren. Ni siquiera se hace a un lado. ¿Qué es esto? Yo no sé. El caballero pensará que el tren puede preñarlo, ¿no? Sí, permiso, esto mata, no embaraza, ¿verdad? Sí, te entiendo. Te entiendo perfectamente. ¿Cómo puede haber gente que puede lanzar un animalito de un edificio de pisos? Yo he lanzado alguna vez un canario que estaba volando. Ah, un canario. Está bien. No, no. A ver, muéstrame que hay eso de nuevo también. Mira la imagen, mire el video que captó la cámara de seguridad. Cochabamba. A ver, mira cómo quedó el perrito. O sea, se murió. Mira cómo quedó. No sé si está con vida todavía. No, el perro no sufre shock nervioso, no se desmaya. Ese perrito ha muerto. Pero mira tú al... 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 Al hecho mismo, ¿eh? Me voy a deslenguar ahorita. Yo pensé que estabas viendo el momento que lo lanzan, ¿no? Lo vas a ver. Ah, no, no. Está en horario de protección. Mira la cama de seguridad. Enseguida lo van a ver. Bueno, lo están recuperando recién. Tú ves al perrito en la cama de seguridad caer, ¡pum! al piso del edificio. Y la gente llorando después alrededor. Ahora, ¿qué te hace pensar que alguien lo lanzó? Fíjate. Está en la... En defensa de los animales Cochabamba. Está sentada la denuncia. Están procediendo a la denuncia contra estas personas. Pero esta imagen es realmente increíble. Hace cinco días tengo entendido que sucedió esto. Vamos a graficarlo ahora, por favor. No sé si ya lo tenemos el video. Lo están procesando. Un segundito nada más. Ahora sí, lo vas a ver. Mira. Mira, mira. ¿Lo viste caer? Mira. En la esquina superior. Mira. Puedo mal piso, mira. Ah, sí. ¿Lo viste? Sí. Pero, vuelvo a insistir, no se ve que alguien haya lanzado eso. Por ahí es el perrito travieso que... ¿No? Actuaron en defensa de los animales. Están en pleno de este proceso. ¿O lo lanzaron el perrito de un piso alto al edificio? ¿Qué nos está pasando, Mario? Mira, veo una imagen yo donde un perrito se cae de algún lado. Y después tu imagen es... Es decir, trato de hacer periodismo de Amazon. Es decir, por ahí el perrito se cayó. Por ahí alguien lo tiró. Por ahí alguien lo tiró de accidente. Un niño que está jugando y cree que es chistoso y lo lanzó. Puedo ver una serie. ¿Sabes qué nos ocurrió hace años en Cochabamba? Denunciaron a una madre que amasraba a sus hijos y los torturaba quemándolos. Los amasraba. Y el niño se presentó con las quemaduras en la espaldita. Y además con las marcas del alambre que su madre los amasró. ¿Sabes cuál era la verdad? La madre vio que su niño se hacía piso en la cama. Y la comadre le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer que orine el niño en el ladrillo caliente. La madre desesperada le dijo, orine en el ladrillo caliente. No quería el niño. Tuvo que amarrarle. Orina, orina, por favor. Quería, en su ignorancia, quería sanar al niño. Puso el ladrillo caliente. El niño en su desesperación, amarrado. Se cayó sobre el ladrillo y se quemó. Era una madre, ok, no sabía lo que estaba haciendo. Es muy probable. Pero no tenía la intención de hacer eso. Es decir, yo quiero ver todas las historias. Sí, sí, al igual que esa persona que seguro no tuvo la intención de matar al animal y pensaba que el perro volaba, digamos, en su sana intención. Mira, Litsy Martínez, de quienes traemos esto, tiene esta página. Ella es de la Asociación Protectora de Animales. Ya. Sucre, me equivoqué, Sucre. Y escribe y dice Litsy Martínez. Permítame un segundo. Estamos en el lugar del hecho todas las animalistas donde el perrito fue lanzado de este edificio por una persona desarmada. Se hace la denuncia ante la fiscalía. Vamos a hablar con Litsy un poquito más adelante. Bueno, pero, es decir, quizás soy muy naif, John, muy inocente, que no tengo mucho, pero prefiero darle el beneficio de la duda a alguien que te diga, mira, no había nadie en la casa, o sea, había el perrito, hizo una travesura. Dos, el niño hizo una tontería. Tres, yo, lo que sea. A ver, escucharemos las dos. ¿Y si lo lanzaran? Ah, eso es grave. Es muy grave. Pero la caperucita siempre será la víctima mientras no tengamos la versión del robo. Ahora, para finalizar esta nuestra tertulia de hoy, yo voy a una especie de resumen de todo lo de estos días. Alguien que lanza llantas encendidas en el bosquecillo como para encenderlo todo, gente que raya un vagón del tren, un tipo que no le hace caso y sigue caminando por la vía, gente que lanza perritos. Es decir, ¿qué tenemos? No, no, es decir, estamos con problemas yo, no tengo duda. ¿Verdad? El presidente Evo Morales, el expresidente, ha dicho, hay gente que me besa de frente y me patea por detrás. Y hay gente que no quiere hacer la fila para patearlo. No puede ser. ¿Qué tal, Mario? Muy bueno, chao, Mario. Hasta mañana, ya viene antes de mediodía. ¡Gracias! ¡Gracias!